Alternativa Agraria, porque su ayuntamiento es una mierda, es un fracaso, su monocultivo de transgénico dejándote bloques, deshormitado, con los ojos agrietado, duros y semillas evitando la propagación natural. Llegate hermano, por la soberanía alimentaria, epatuco nuco, todos los martes a partir de las 7, miércoles, jueves, viernes, toda la semana aquí, participa, colabora, somos los mismos, urbano a origen. Un porcentaje mínimo de sus ganados, ignoren a los humanos, explícate ahora la deficiencia alimentaria. Quema al maldito cuello blanco, agricultor, impostor, empleando pobres y coronándose las lucas. El uso de fungicidas y eficidas es un contrato con farmacia, es un esquema laboral. Ando abriendo espacio, involucrándome en las universidades, su título no me interesa.